Yo creo que Margarida lo tiene bastante mal comentar las palabras de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque es un despropósito inaceptable e intolerable. Y después de que una persona le haya llamado, hijo de puta, al Presidente del Gobierno, decir comunista es casi un piropo. Pero ahora, siglo XXI, 40 años de dictadura en este país, demonizando a los comunistas. Después de la transición, el papel del Partido Comunista en la reconciliación nacional y en la Constitución, cuando además no constituye ninguna amenaza, que alguien reverdezca el concepto satánico que tenía la dictadura del comunismo es para llorar, para llorar. Tan agotados estáis que tenéis que estar recurriendo a toda esta sarta de barbaridades que parece que no está en un estado normal. Vaya, ni una de las frases tiene sentido. Ni una. Y es intolerable. Intolerable este engaño a la ciudadanía. Pero sobre todo, porque es tan intolerable, que solamente puede ser asimilable aquel que está en una burbuja intelectual por decir algo. Porque evidentemente, comunistas, destrucción de España... Claro, hemos empezado el programa con los profetas del apocalipsis. Del caos. Del caos. Del caos. Menos mal. Porque esto sí que es un testamento caótico. Entonces, la verdad es que... Pero en serio. Que cuando uno ha dicho eso, y encima luego se sonríe, se burla de lo que ha dicho, diciendo lo de comer fruta y todo esto, y sigue y todo el mundo jajajaja, pues yo creo que lo que mejor puede decir es eso. Tú dices que yo fui comunista, ¿sabes cuándo lo fui? No, pero no te lo siento en un mayor activo. ¿Cuándo lo fui? Cuando en política solamente podía estar este tipo de gente. Y los demás estábamos prohibidos. No teníamos capacidad ni de opinar en un bar. Efectivamente. Y estoy muy orgulloso de haber contribuido en la adolescencia y en la juventud a la libertad de este país. Y no he tenido que hacer campaña de libertad carajo ni nada. Luchamos por la libertad de verdad. Y dices tú que no ha felicitado mi ley. Me alegro. Me siento orgulloso de no tener que haber felicitado a esta persona que ahora mismo, que estábamos hablando del gas, hoy ha recibido las propuestas de aumento entre 350% y 700% de aumento de gas. Despedir a 7.000 trabajadores. Que decía la libertad carajo. Y como el gran hermano, anunciando e intimidando a la gente que no salga a la calle. Los mismos que cruzan en Ferraz, montan los pollos en Ferraz. Cuando llega a Argentina no puede salir uno a la calle. Viva la libertad carajo. Sí, viva la libertad. Ya está bien. Oye, que si hay proyecto que hacer, se puede hacer sin tanto despropósito. Uno tiene proyecto que ofrecer a la sociedad, porque de esto se trata. No de descalificar otro. Ofrecese. Que se ofrezca. Pero cuando uno dice estas cosas, es porque en el fondo no tiene ningún proyecto. Y al final, al final, es el proyecto de mi ley. Efectivamente. El anarcoliberalismo. Donde la ley del más fuerte, con absoluto desprecio, hacia los que nada tienen, que son los que realmente necesitan de la política. Donde la ley del más fuerte, con absoluto desprecio. En primer lugar. Por favor, la ley del más fuerte, con absoluto desprecio, con absoluto desprecio. La ley del más fuerte. Gracias por ver el video.